¿Qué es una escuela? Es un espacio donde aprendemos, donde nos formamos, donde establecemos nuestros conocimientos. ¿Y qué es la escuela de boxeo? Es un espacio donde vamos a aprender sobre el boxeo, pero aplicado a la vida. Donde cada cosa que veamos nos permitirá entender por qué el boxeo es una doctrina que va más allá del ring. A lo largo de 13 asaltos vamos a repasar grandes combates. A aprender sobre técnicas, tácticas y estrategias. A conocer historias de vida. A ejercitar herramientas de entrenamiento. Y lo más importante, vamos a profundizar sobre los valores y aprendizajes del boxeo. Bienvenidos al ring de la vida. Bienvenidos a Escuela de Boxeo. Martínez Para todo lo que no confiaban Mart, 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 Martínez Demostré que sé boxear, sé pelear Mart, 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 Martínez Voy a darle todo, voy a dejar la vida entera Así como suena la vida literalmente entera El igual que en la escritura, en el boxeo Cada uno de nosotros, autores de nuestros combates Marcamos diferencias con nuestros propios estilos Muchos de los jóvenes que vienen a las calleras y a las clínicas Están preocupados por encontrar un estilo Y yo les digo, todos tenemos un estilo para todo Es lo único que no nos tiene que preocupar Ni a los escritores y tal vez tampoco a los boxeadores ni a nadie En aquello que hacemos vamos encontrando la manera de expresar ese estilo De darle una forma a ese estilo Tanto lo que se juega arriba del ring Como lo que se juega alrededor del ring Son temas que creo que han apasionado No, no creo, estoy segura que han apasionado A muchos escritores El boxeador está solo en el ring Como decía Bonavena, cuando estás en el ring te sacan hasta el banquito Esa soledad, estar solo con tu cuerpo Hace que tenga algo muy revelador Bienvenidos a una nueva clase de Escuela de Boxeo Hoy vamos a abordar los estilos pugilísticos Para empezar Definimos estilo en el boxeo Como el conjunto de rasgos particulares que hacen a cada boxeador En boxeo Hacemos una clasificación de 5 estilos El primero que vamos a ver en este programa de hoy Va a ser el estilista Un boxeador estilista También llamado clásico Es el que busca mantener siempre la distancia entre él y su oponente Por lo general los estilistas Son los que ganan por puntos Prefieren pegar y no dejarse pegar Son los estudiosos Los que están pendientes al desarrollo de la pelea Y que están siempre atentos a la pegada del rival Técnicamente son perfectos Porque todo lo hacen pensando dentro de sus habilidades Sin improvisar ni un movimiento de más Un claro ejemplo de boxeador estilista Es César René Cuenca Un boxeador Que antes que ganar por knockout Prefiere conectar golpes certeros Y evitar que le peguen Con una trayectoria de 48 combates Y 48 victorias El chaqueño Campeón del mundo del título super ligero de la FIT Es reconocido por su técnica depurada Para llevar adelante su estilo Él utiliza varias herramientas Estudia el rival Sabe en qué momento atacar En qué momento no O sea, no se desespera por el knockout Y cuando uno ve una pelea de César Cuenca Ve un gran ejemplo de un boxeador estilista Santos Benigno Falucho Lacear Fue un inmenso boxeador Que logró combinar diferentes estilos Incorporando elementos de cada uno Y de esta forma elaboró su propio Sin dudas Esto lo convirtió en un pugilista singular Y lo llevó a formar parte de la gloria De nuestro boxeo nacional Mi estilo de boxeador Creo que fue un poco variado el estilo Logré trabajar en media distancia Logré trabajar en la larga distancia A pesar de ser bajo Muy pocas veces enfrentaba gente de mi nivel De mi estatura Y también logré ser peleador Cuando hubo que pelear También peleábamos Es un poco variable Y de acuerdo a cada rival Nos acostumbrábamos a adaptarnos Encontrar la medida justa Para trabajar cómo Bueno, obviamente quitando los golpes Y trabajando sobre eso Este knockout frente a Nery Lo fui preparando Lo llevo contra la cuerda Con una mano izquierda Y puso una derecha Y después lo levanto Con la mano izquierda nuevamente Puente en medio de los brazos Puente en medio de la guardia Y cae contra la cuerda Realmente mal Y yo me voy corriendo Porque corriendo al rincón neutral Y mirando la cuenta Y me di cuenta Que cuando iban seis o siete Que el auto va contando Él se quiere parar Se quiere poner de pie Y se vuelve a caer Obviamente donde estaba definida la pelea Y realmente es un knockout espectacular El segundo estilo de boxeadores Se lo conoce como fajador El boxeador fajador Es aquel que no rehuye al combate Es el que sube al ring Y propone el intercambio de golpes Desde el primer segundo de la pelea ¿Y qué suelen tener en común estos boxeadores? Que confían en el poder de su pegada Y su estrategia es enfocar el combate Apostando a esa carta Un gran ejemplo de este estilo Es el boxeador Julio César el zurdo Vázquez El doble campeón mundial Julio César Vázquez Era un boxeador que proponía todo el tiempo El intercambio de golpes Era un fajador por excelencia Sobre todo por el poder de la zurda infalible Donde conectaba, dañaba Su primer campeonato mundial Lo obtuvo en 1992 Cuando noqueó en el primer round A Itoshi Kamiyama Una de sus peleas más emblemáticas Fue a finales de 1995 Cuando recuperó el título mundial Super Welter Al vencer a Carl Daniels Con un zurdazo demoledor Que fue considerado el knockout del año Por la revista The Ring El zurdo confiaba en su pegada Y no rehuía para nada los golpes Como tampoco lo hacía el torito de mataderos Cuando peleé con el negro en Nueva York El patrón andaba preocupado Yo lo jugué en el hotel antes de salir Los fajas en seis room, pibe Pero fumaba como loco El negro Como se llamaba el negrito Flores o algo así Dudo de pelar, che Un estilo lindo Me sacaba distancia vuelta a vuelta Aperca, pibe Métele aperca Tenías razón, el trompa Al tercero se me vino abajo como un trapo Cuando uno lee el cuento Torito El cuento antológico, por otra parte Encuentra que Cortázar modifica su lenguaje Que el que habla No es él, sino el boxeador Se supone que ese cuento Está basado en Justo Suárez Un boxeador legendario Que tuvo una historia realmente impresionante Contó ese cuento No solo desde una voz Que no es la de Cortázar Sino la voz de un boxeador Sino en una circunstancia muy particular Todo se cuenta Y uno lo va descubriendo A medida que lee el cuento Desde la cama del hospital Donde Justo Suárez Donde el Torito de Mataderos Estaba internado Y donde finalmente iba a morir Cortázar tenía un estilo Cortázariano Pero en el caso particular de Torito Lo que buscó fue la forma Trabajó a fondo Supongo que de la misma manera Que un boxeador Tiene su propia habilidad Tiene aquello que le es innato Pero con aquello que le es innato Con ella disposición Bueno, no consigue todo Después tiene que ir buscando La manera de que Esos golpes De que ese talento natural Encuentre su mejor forma La tercera categoría De boxeador Es el pegador Es aquel que golpea Ciegamente Confiando en la potencia De sus golpes A diferencia del fajador El pegador carece de finura Porque técnicamente No suelen ser tan buenos Su secreto está En que cuando conectan Un golpe Su rival cae Confían mucho En su mano de poder Y van siempre al frente No tienen técnica depurada Porque entienden Que su objetivo Es conectar un golpe Y con eso les alcanza En un programa de estilos No puede faltar Victoria La Leona Bustos En cuanto a mi estilo Yo pienso que Soy una boxeadora Que tiene un poquito De todo Gracias a Dios He tenido los mejores técnicos En cuanto al boxeo Y creo que cada uno Me ha enseñado Lo que le gustaba Lo que le gustaba a ellos Y aparte de eso Basándose en mi estilo Que bueno No soy una boxeadora Noqueadora Tampoco soy una boxeadora Que va siempre al frente Porque también Me gusta mucho Desplazarme Usar mucho Las cuerdas Así que creo Que soy una boxeadora Que tiene un poquito De todo Me gusta mucho Crear el error En el boxeador Me gusta mucho Caminar el rim Usar mucho las cuerdas A pesar de que A mis técnicos No les gusta Y sufren muchísimo Me gusta mucho eso Me gusta el esquive Pero bueno También tengo una sangre Bastante Bastante temperamental soy Y bueno Me gusta aprenderme De vez en cuando También Que se yo Es parte de De mi estilo también Aunque muchas veces Nos puede favorecer o no El boxeo para mí La verdad que Que se yo Es todo Es todo en mi vida Es parte de mi vida Es el día a día Yo traslado mucho La vida al rim Y el rim a la vida Porque De las dos formas La tenés que pelear Todos los días Es una lucha constante El trabajar El estudiar El estar rodeado De tu familia El tratar de De seguir adelante De cumplir los sueños Así que Para mí Si tuviera que Definirlo en pocas palabras El boxeo es mi vida La cuarta categoría Se lo conoce como Boxeador Embrollador Aunque en algunas partes Del mundo Le suele decir Boxeador enjambre El embrollador Es aquel que te pega Golpes que por lo general No tienen nombre O sea Es un luchador Que carece de ortodoxia Este estilo Tira los golpes Que cuando conectan Lastiman Pero cuando no conectan También hacen daño Porque te pegan En la cara En la nuca En cualquier lado Molestan como un enjambre Que te ataca Y te lo querés sacar de encima Pero no podés Hablano Castillo Además de tener Un cuento Impresionante Que es Negro Ortega Que además Hablando de escritura Empieza con el conteo Cuando está abajo El escritor Y durante el conteo Hasta que realmente Queda nocaut Y con los Brazos abiertos Casi crucificado Va pasando toda la vida Del negro Ortega Perdoname pibe Está pensando Ortega Abrazado a las piernas Del muchacho Y el sudor Y la sangre Que baja Desde el arco roto De la ceja Y los lamparones lechosos De los globos de luz Del Luna Park Van cubriendo Con un aceite espeso Los contornos De las cosas De modo que Apenas alcanza a ver Como entre sueños El quinto Y último estilo De boxeador Es el estilo Mixto Este estilo Tiene la particularidad Que así como te noquea También es muy estilista Un ejemplo internacional Es Canelo Álvarez Que técnicamente Es muy prolijo Y a su vez Tiene la potencia Para noquearte Tiene un estilo Muy estético Pero cuando conecta Los rivales caen Este es un estilo De los boxeadores maduros Porque entienden Que no tienen Que gastar tanta energía La saben suministrar A lo largo de los asaltos Tiran poca cantidad De golpes Pero efectivos En cuanto a estilos A mi siempre Me llamó la atención El de Luis Federico Thompson A cualquier veterano De boxeo Que le preguntes Te va a decir Que él fue El gran maestro Del pugilismo boxístico Por lo que pude ver de él Y por todo lo que escuché Thompson manejaba La distancia El tiempo Y evitaba La pelea fragorosa El intercambio De golpes innecesarios Es quien trató De llevar al máximo El lema de golpear Sin recibir Que sin dudas Es el arte del boxeo Luis Federico Thompson Nacido en Colón Panamá Pero más argentino Que el mate Y el dulce de leche La escuela Puesta Arriba del ring A son Y a ritmo de gacela El negro Thompson Fue un estilista clásico De coordinación Armonía Es una de las historias Las de Luis Federico Thompson Más fascinantes Que yo escuché En el maravilloso Universo del boxeo Porque él viene A la Argentina Y como siempre Él decía Con ese voz a rota Nuestro endoso En Buenos Aires Y en la Argentina Conoció el frío Si uno mira La foja Del negro Thompson Va a ver que Ganó como 70 80 peleas por knockout Y él no era un knockador Tenía tanta pureza En los desplazamientos Y tan buena factura De golpes Que yo diría Que el ministro de Rico Thompson Si así pudiera decirse Nació para ser boxeador El negro Thompson Era la escuela El golpe del día Del capítulo de hoy Es mi preferido El boleado De derecha Este golpe Se trabaja Primero desde la distancia ¿No? Yo no puedo tirar Un boleado Sin saber En qué distancia estoy Entonces Marco con izquierda Donde veo Que está el oponente Ahí Reboleo el golpe Que en este caso El boleado derecha Es nuestro golpe de poder Por eso tengo que tener La distancia La izquierda Marca distancia Y después El boleado Tengo que mover la cadera Tengo que llevar el peso Tengo que ir Distancia Y golpe Distancia Y golpe Tuti Tiene un estilo Ortodoxo de manos Tiene una factura De golpes muy buena Todos los golpes Que tira Tienen nombre Son golpes finos Hay una escuela Una buena enseñanza Y un buen aprendizaje Su estilo Está en la defensa Primero gana la defensa Y después ataca Al mismo tiempo Es excelente Tempista Sabe provocar Los errores De la rival Y algo fundamental Sabe manejar Sus emociones El estilo de Maravilla Es estilista Cuando conecta Tira Es prolijo Y es estético En cada movimiento Para mí Maravilla Es lo que llamo Un boxeador maduro Sabe administrar Su energía A lo largo De los rounds No tira golpes Al azar Y cada movimiento Tiene una intención Sin dudas Es un boxeador mixto En el puesto número uno Maidana Bronner Un duelo de estilos Un Bronner Un boxeador con más estilo Con una guardia parecida Al shoulder roll Que le dicen Con el hombro Llega la pelea Agrandado Y se encuentra Con el mejor chino Maidana Para mí Que vimos arriba De un rim Una pelea Donde el chino Pudo acortarlo Pudo llevar a los rincones Y el primer volado De zurda Ese que lo tira al suelo Que lo lleva a la lona A Bronner Ese marcó la pelea Y después Hay que decir Que no se cansó De combinar Maidana Arriba y abajo Le pegó Hay que decir algo Que nadie dice Que es que Bronner Si bien se cayó dos veces Aguantó esos golpes Y también tiró Y que bueno Fue el final de la carrera Casi prácticamente De Bronner Peleó un montón de veces Pero después de esa pelea No volvió a ser el mismo En el puesto número dos De guerras de estilo Lucas Matisse Versus Lamont Pettersson Que suponía uno Que iba a pasar O que suponía yo Que iba a pasar Pettersson a ser un boxeador Más largo Lo iba a mantener lejos Con el jab Hasta cansarlo A un boxeador Que está acostumbrado Que estaba acostumbrado Como Lucas Matisse A clavar un knockado En los primeros seis Y siete rounds De manera inexplicable Primero que Lucas Estaba rápido Y lo ataca en el segundo round Con una mano arriba Y una abajo Ahí un poco sentencia La pelea Y en el tercer round Lamont Pettersson Hace algo que nunca haría Un estilista Ni un tipo largo Y estilizado como él Que es Se pega Se le pega Matisse Va a pelear Cabeza con cabeza Y ahí comete el peor error Quizás que haya cometido En su vida Que también Al igual que la pelea De Bronner y Maidana Es una pelea Que sentencia un poco La carrera de Lamont Pettersson Que cae en el tercer round Él se come de contra Una mano Que viene girando Y bueno Ese famoso knockout Que le contaron Hasta 2000 Pobre Lamont Gran pelea Gran pelea De Matisse En el puesto número 3 Por último Quiero hablar un poquito Brevemente De la pelea de Mayweather Versus Canelo Acá pasan dos cosas distintas Se cruzan Un boxeador Frontal Mexicano Aguantador Pegador Para ser un fajador Con bastantes recursos Hay fajadores Que tienen menos recursos O que solo tienen una mano Contra un Mayweather Ya 30 y largos Experimentado Y me parece que lo que pasó acá Fue una Fue una lección Yo creo que Canelo Álvarez Lo que aprendió con Mayweather Primero aprendió Que puedo hacer un papelón Porque pasa una cosa muy hermosa En esa pelea Que es que Canelo le tira Mayweather le esquiva Y le pega la cuerda a Canelo Y Mayweather Está tan sobrado de tiempo En sus pies Y de distancia Que logra mirar la cuerda Y mirarlo a él Como diciendo ¿Vos le quisiste tirar la cuerda? Una pelea me parece que Que fue aleccionadora Para todos Y que le dijo a Canelo Álvarez A donde estaba parado De ahí en adelante Canelo no solo mejoró Y en todo sentido Sino que mejoró algo Que tenía un poco de déficit Que es la defensa Gran choque de estilos Canelo vs Mayweather Espero que les haya gustado Mi ranking de boxeo Gracias a todos Y los despido Con un pum, pum, pum A Abelardo En realidad Boxeó cuando era Muy joven Creo que Hasta los 18 años Y además Sabía mucho de boxeo Me apasionaba Y fue él Quien Me introdujo a mí En el mundo Del boxeo Y entonces Un día le dije A Abelardo Castillo Estoy harta De que No le den A mis cuentos La bolilla Que deberían darle Que le daban a los otros Quiero escribir Un cuento Fuerte Me dice ¿Por qué no escribís Un cuento sobre boxeo? De un boxeador Que siempre pierde Por ejemplo Que llega a la casa Y le tiene que decir A la mujer Que siempre pierde Para escribir ese cuento Empecé a escuchar peleas Porque se escuchaban Y eran Ustedes tal vez Piensan Pero una pelea Escuchada Era una ceremonia Y terminó en un cuento Que escribía A los 20 años Y que creo que Se transformó En una especie De clásico Del boxeo Tuvo mucha repercusión Supongo que es De hecho El cuento se llama Los que vieron la zarza Porque hablo de los elegidos Creo que hay No de los elegidos De los elegidos Aquellos que se sienten elegidos Llamados a algo Y eso es lo mismo Te podés sentir Un elegido Para pintar La capilla O para escribir Un libro O para ser campeón De boxeo Y la cuestión Y ahí yo escribí A los 20 años Me di cuenta De que uno de los temas Que a mí más me preocupaban Me angustiaban Era el del fracaso Es decir De pronto Me toqué Hablando sobre boxeo Y sobre ese boxeador Que se llamaba Néstor Parini Sentí que Hablando del boxeo Estaba hablando De muchas cosas Que eran temas universales Y el cuento Tuvo Y sigue teniendo Creo Repercusión Si bien Hoy hablamos De cinco estilos Podemos decir Que existe Una cantidad De subcategorías Como de boxeadores En el mundo Pero todas Estas subcategorías Podemos reconocerlas Dentro de las cinco Características Que hablamos hoy Nuestra sugerencia Es que busquemos Cuál es nuestro estilo Y trabajarlo Porque el entrenamiento A conciencia Es lo que nos va a permitir Mejorar y perfeccionarnos El estilo Es algo muy personal Es la materia prima Que cada uno tiene Como individuo Y que nos hace Diferente a los demás Todos contamos Con esa fuerza natural Pero de nada sirve Si no le damos forma Ahí es donde entra El trabajo diario El conocimiento propio Y la fuerza Que nos hace Un individuo único Así en el ring Como en la vida Para todo lo que no confiaban Demostré que sé boxear Sé pelear Para todo lo que no confiaban Para todo lo que no confiaban Así como suena la vida Literalmente entera Tera 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 ¡Gracias!